Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Moanticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la Tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la Tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuá, que se establecerá en el inminente regreso de Yahuso a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 2331. ¡Saludos amigos! Bienvenido a la radio de World's Last Change. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Emberino. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de una dicotomía. Una dicotomía es algo o una situación que parece contradictoria en sí misma. Es una división entre grupos contradictorios o mutuamente excluyentes. Las dicotomías pueden ser un truco para reconciliarse. También pueden ser divertidos. Coico a esta pareja de ancianos, las personas más dulces que jamás desearías conocer. Ellas constantemente tejen mantas para bebés para darse a los bebés en un hospital infantil. Él es amigable y extrovertido. Nunca ves a ninguno de ellos sin una dulce sonrisa en su rostro. Y sin embargo, resulta que les encantan las películas de terror. ¿En serio? ¡Oh sí! Cuanto más aterrador, mejor aún. ¿No es algo que esperarías de esta dulce, frágil y canosa pareja de ancianos? Eso es gracioso. Yo diría que es una dicotomía. Bueno, hoy espero que hables de otra dicotomía. Una dicotomía que enfrentan todos los cristianos. Sabemos que la entrada del reino eterno de Yahuá depende de la obediencia a la ley de Yahuá. El problema, por supuesto, es que, como seres humanos caídos, ninguno de nosotros es capaz de guardar la ley que debe guardarse para poder entrar en la nueva Jerusalén. Eso es un problema. Entonces, ¿cómo resolvemos este conflicto? Hay una respuesta a este dilema, y es una hermosa respuesta que inspira esperanza. Sin embargo, antes de continuar, hablemos de la obediencia por un momento. Muchos cristianos hoy, sabiendo cuán inútil es para un ser humano caído guardar perfectamente la ley divina, adoptan y se enfocan de que la ley era sólo para los judíos y que fue clavado en la cruz. Así lo afirman. Yo diría que la mayoría de los cristianos creen eso. ¿Es eso lo que también me enseñaron cuando era niño? Claro, si sabes que algo es imposible, ¿por qué molestarse en intentarlo? Solo di que no es necesario. Entonces tenemos cristianos en el otro extremo del espectro. ¿Saben que la ley divina sigue siendo vinculante? ¿Saben cuán pecadores son y cuán perfecto es Yahuá? Así que para ser como él, tienen esta larga lista de cosas que deben hacer. Y no creo que ni siquiera hayan pensado conscientemente por su parte, que esta es una forma de salvación por obras propias. Pero eso es en lo que se convierte. Lo que, por supuesto, es una carga pesada. A menudo son los cristianos más infelices que existen. Simplemente por vagos. No se dedican a preguntarle a Yahuá individualmente. No lo buscan por sí mismos, estudiando las Escrituras o solas. Realmente y sinceramente aman a Yahuá y quieren hacer lo correcto. Quieren obedecer porque lo aman. Pero tienes razón. La misma imposibilidad de guardar la ley divina significa que por lo general no son los cristianos felices, los cristianos rebosantes del gozo del Señor. Porque la verdad es que no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te niegues a ti mismo y te abstengas de todo lo divertido. Aún no alcanzarás la justicia de Yahuá. La obediencia sí importa. Creo que con demasiada frecuencia, cuando los cristianos hablan y hablan de que la ley fue clavada en la cruz, pasan por alto el hecho de que la desobediencia es pecado. Claro, primero de Juan capítulo 3 versículo 4 dice muy claro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es la infracción de la ley. Entonces no cumplir la ley realmente no es una opción. Echemos un vistazo a lo que Yahushua enseñó sobre la salvación. Sabes, al Salvador le encantaba hablar sobre el reino de los cielos. ¿Cuántas de sus parábolas comenzaban con el reino de los cielos es semejante a y luego lo comparaba con una perla, un tesoro, un hombre que se iba de viaje, una mujer que buscaba una moneda perdida. Pero hay una parábola en particular que creo que se aplica a la discusión de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegando al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Y respondió él, dijo, no quiero. Más después arrepentido fue y llegando al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, yo voy señor. Y no fue. Pero ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos, el primero. Les dijo Yahushua, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Yahua porque vino a vosotros Juan en camino de justicia a rectitud y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto nunca os arrepentisteis después de para creerle. Siempre que escuchas un sermón sobre esta parábola siempre se enfoca en la diferencia entre los hijos. Uno dice que irá a trabajar a la viña y luego no va, mientras el segundo hijo, el rebelde que se negó a ir, termina arrepintiéndose y yendo después de todo. Nos enfocamos en lo que esto revela sobre el corazón de cada hijo. Pero hay otro punto que no notamos y sin embargo es obvio. La obediencia importa. Es importante. Esta parábola realmente deja en claro que el servicio de labios no cuentan. Lo que hacemos o no hacemos cuenta. Nunca dejes que nadie te diga que la ley divina era simplemente para los judíos o que ya no es vinculante. Aquí está el mismo Yahushua dando una parábola donde la obediencia es el barómetro de lo que hay en el corazón. Eso no es todo. Décadas después de haber contado esta parábola, Yahushua se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Vayamos a Revelaciones 22 y lea el versículo 14. Aquí el Salvador está explicando qué criterio debe cumplirse para entrar a la ciudad de Yahushua. ¿Qué dice? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Los mandamientos de Yahushua no fueron clavados en la cruz, amigos. Aquí mismo Yahushua mismo declara que la obediencia a los mandamientos de Yahushua es lo que le da a una persona el derecho al árbol de la vida y el permiso para entrar en el reino de Yahushua. Antes de continuar, solo quiero aclarar un pequeño punto. La mayoría de los cristianos creen que cuando Yahushua regrese, él se llevará a los redimidos de regreso al cielo con él. Pero las escrituras realmente enseñan que otra cosa va a suceder. Cuando Yahushua regrese, Yahushua recreará la tierra y luego moverá la nube a Jerusalén del cielo a esta tierra. Será la ciudad capital de la tierra renovada para toda la terridad. Yahushua y los santos reinarán desde ahí por mil años. Al final de ese tiempo sucede la destrucción de Satanás, la segunda resurrección y el castigo de los pecadores. Sin embargo, todavía habrá algunos mortales viviendo en la tierra durante el milenio. Y no se les dará acceso al árbol de la vida dentro de la ciudad santa. Solo aquellos que guarden los mandamientos de Yahushua se les permitirá la entrada a la nube a Jerusalén. Por eso, nos devuelve el círculo completo a nuestro problema. Nosotros. Hipocresía. Guardar la ley de Yahushua. Este es el problema. La carta de Pablo a los romanos lucha con este mismo tema. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Yahushua. Todos se han desviado del camino. Juntos se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien ni a un uno. Si la obediencia permite la entrada a la ciudad santa y si nadie es capaz de obedecer, ¿quién será salvo? Porque habrá redimidos a quienes se les permite la entrada entonces. ¿Cómo lo hacen? Esta es la pregunta que creo que todos queremos saber. La respuesta, como cualquier problema que enfrentamos, es simple. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. ¿Qué dice? Gracias a Yahushua que nos da la victoria a través de nuestro Señor Yahushua al Cristo. He aquí la respuesta. Así es como resolvemos este imposible dilema. Gracias a Yahushua que nos da la victoria a través de Yahushua. Es un don. Entonces, ¿eso significa que en realidad los creyentes pueden lograr una vida sin pecado? No. Observa cómo cambió tu vocabulario. Preguntaste si los creyentes alguna vez llegan al punto en que pueden lograr una vida sin pecado. Eso es obras propias, Luis. No es gracia. Tenemos naturalezas humanas caídas. Esa es nuestra realidad en este momento. Y eso no va a cambiar hasta que Yahushua regrese. En este momento, Yahushua les dará a todos los que han aceptado el don de la salvación una naturaleza superior. ¿Dónde dice eso? Lo acabas de leer en 1 Corintios 15, versículos 50 al 53. A ver, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yah. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque este corruptible debe vestirse de incorrupción y este mortal debe vestirse de inmortalidad. La carne y sangre, corrupción, no se puede conceder la entrada al reino eterno de Yahushua cuando se establezca en la tierra después del regreso de Yahushua. Sin embargo, en la primera resurrección, cuando los que murieron confi... confiando en los méritos del Salvador resuciten, los santos que aún vivan serán transformados. No solo físicos, sino también mental, emocional y espiritualmente. En ese momento seremos dotados de una naturaleza pura y santa. Es decir, Yahushua nos salva. La naturaleza de Adán, antes de la caída, será restaurada. Es muy interesante notar aquí que aunque habrá algunos mortales no redimidos de carne y sangre que polvarán la nueva tierra durante los primeros mil años, lo que llamamos el milenio, no se les permitirá la entrada a la nueva Jerusalén. Se les permite ocupar la tierra nueva, pero fuera de la ciudad, temporalmente. Pero eventualmente no lo heredarán a menos que ellos también se arrepientan. Vayamos a Efesios. No hay nadie que explique esto mejor que Pablo en Efesios 2, versículos 1 al 10. Dice. Y os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados en los que una vez anduvisteis según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nos condujimos una vez en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Yahuá, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por la gracia sois salvos, y nos resucitó a una y nos hizo sentarnos junto a los lugares celestiales en Cristo yajusua, para que en los siglos venideros, él pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo yajusua. Porque por gracia habéis sido salvos, por la fe, y no por vosotros mismos. Es por el don de Yahuá, no de obras, para que nadie se glorie, porque somos su hechura, creados en Cristo yajusua para buenas obras, que Yahuá preparó de antemano para que caminemos en ella. Somos salvados por gracia, punto final, no por obras, para que nadie se glorie. Es siempre y siempre el regalo de Yahuá, y este don incluye la obediencia. Quiero hablar de esto un poco más, después de un breve descanso. ¡Suscríbete al canal! En camino a conocerte la luz se aclara. ¿Tienes un deseo secreto? ¿Un anhelo oculto por algo que no tienes? El Padre Celestial lo hará por ti. El anhelo del corazón de Yahuá siempre ha sido tener una amistad íntima y amorosa con sus criaturas. Ese fue su plan en la creación, y sigue siendo el deseo más profundo de su corazón. Muy pocas personas tienen un concepto en cuanto Yahuá extraña su compañía. Él te extraña. El pecado interrumpió la relación cercana entre el Creador y la criatura. Pero el plan de salvación, en última instancia, restaurará la humanidad a la unidad con un Creador. La respuesta natural del corazón se siente que el amar es amar de vuelta porque el amor despierta al amor. Para nutrir el amor, se debe expresar gratitud, reconociendo las bendiciones recibidas. Todo aquel que ha sentido el amor de Yahuá querrá obedecerle porque lo aman. La obediencia a la ley divina es como el amor es expresado al dador de la ley. La promesa más inusual ofrecida a todo quien venza mediante la fe en los méritos del Salvador. Esta promesa es la del nombre del Padre. Será escrito en la frente de cada individuo quien es salvo. El reino milenario no será mil años de gloria y paz en la tierra. Y no será una era de progreso tecnológico o una segunda oportunidad para los malvados. Toda la humanidad no se convertirá antes, durante o después. Y tampoco Yahushua ni sus redimidos estarán en la tierra durante esos mil años. La Biblia es la única regla de fe y práctica, sin duda. Es la única como la mejor preservada entre cualquier texto de la antigüedad al día de hoy y como el único texto que afirma el contenido de las revelaciones directas y públicas de Yahuá en los diez mandamientos. Es indudable el más accesible que ningún otro libro religioso clásico, traducido en más idiomas y distribuido más extensamente que cualquier otro. Entendido por cualquier individuo literal quien sistemáticamente y racionalmente se acerca. Válido por arqueólogos, historiadores y por el cumplimiento de sus profecías. Sin duda se mantiene objetivamente la mejor alternativa entre las obras religiosas. Entonces, sabemos que la salvación es un regalo. Dices que la obediencia también lo es. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué dice Romano 6.23? Porque la paga del pecado es la muerte, pero... El regalo de Yahuá es la vida eterna a través de Yahushua, el Cristo nuestro Señor. Esto significa que todo lo que necesitemos para heredar la vida eterna, Él nos lo dará, y eso incluye la obediencia. Sí, pero... ¿cómo? Quiero decir, seamos técnicos aquí por un momento. ¿Cómo funciona esto? ¿Él de repente nos hace libres de pecado? Sí y no. Hay que dejártelo a ti. Dar una respuesta tan ambigua. Analicemos esto paso a paso. Primero, la salvación es un don. Entonces, si la entrada a la Nueva Jerusalén se permite solo a aquellos que son obedientes a la ley divina, incluyendo la obediencia, ¿no es así? Por supuesto. Pero los pecadores son incapaces de guardar la ley. Eso es un hecho. Esto es cierto. Y es por eso que Yahuá ha provisto al hombre perfecto, el único hombre sin pecado, Yahushua, para estar en nuestro lugar, quien guardó perfectamente la ley divina. Por eso fue. Como dijo Juan el Bautista. El cordero de Yahuá que quita los pecados del mundo, él estaba sin pecado. Por lo tanto, podría morir por vosotros. Los mitos de su sangre cubren nuestros pecados y estamos ante Yahuá, como si nunca hubiéramos pecado. Pero eso es por pecados pasados. ¿Qué pasa con los pecados presentes? ¿Por qué de nuevo no estamos libres de pecado? No, no lo estamos. Y no lo estaremos hasta que Yahuá nos regale una naturaleza superior al regreso de Yahushua. Todo cristiano sabe que la sangre de Yahushua cubre tus pecados. Como dijiste, los méritos de la sangre del Salvador se le atribuyen al creyente, y estas ante Yahuá, como si nunca hubiese pecado. Pero que la mayoría de los cristianos no saben es que la obediencia de Yahushua también se le atribuye al creyente. Este es un punto crucial. La obediencia, como el perdón, es un don de la gracia y se acepta por fe. No estás de repente, mágicamente o misteriosamente sin pecado. Sin embargo, la obediencia de Yahushua te cubre, así como su sangre te cubre, y estás delante de Yahuá como si tu vida entera lo hubiese pasado en obediencia, tal como la de él. Es maravilloso. Realmente lo es. No es algo que podamos evocar nosotros mismos, como con cualquier otro elemento del plan de salvación. Es el don de amor de Yahuá. Nuestra parte es sólo elegir ejercicio nuestra fe y aceptarla y cumplir con su voluntad. ¿No es increíble? Esto está en Romanos 12, 3. Dice, Digo pues por la gracia que me es dada a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, más que sepan contemplanza cada uno conforme a la medida de la fe que Yahuá repartió. Yahuá te ha dado una porción de fe. Ha repartido una parte de la fe. Les ha dado a todos los que escuchan. Él le ha dado a cada alma que ha nacido una porción de fe. Y esa fe es lo suficientemente fuerte como para creer que se nos dará más fe cuando la pidamos. Vuelva a Romanos 3, versículos 19 al 26. Aquí Pablo explica cómo funciona esto para tener el increíble don de la obediencia de Cristo que cubre nuestra desobediencia. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, les dice a los que están bajo la ley, que toda boca sea cerrada y que todo el mundo se haga culpable ante Yahuá. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Bajo la ley. Es decir, aquellos que son culpables de violarla. Básicamente todos. Pero ahora, la justicia de Yahuá, si la ley se manifiesta, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Yahuá, que es por la fe de Yahuá, Cristo para todos y para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahuá, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Yahuá. Aquí en Yahuá ha establecido como apropiación por la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados, mediante la paciencia de Yahuá, para declarar, digo, en este tiempo su justicia, para que él sea justo y justificador al que cree en Yahuá. ¿Recuerdas lo que Abraham le dijo a Isaac cuando estaba en excursión al monte Moriá? Isaac dijo, oh, espera un segundo, creo que nos olvidamos del cordero. ¿Qué dijo Abraham? Hijo mío, Yahuá proporcionará un cordero. Y eso es lo que ha hecho. Romanos 3 está explicando que Yahuá engendró a Yahuá para que fuera ese cordero, de modo que la justicia de Yahuá, tanto su santidad como su obediencia a la ley de Yahuá, pudieran acreditarse en nuestras cuentas. Esto me recuerda a 2 Corintios 5.21. Dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahuá en él. Perfecto. La perfección de Yahuá nos cubre no sólo para el perdón de los pecados pasados, también nos cubre en nuestros tiempos. Por fe nos acercamos y aceptamos el don de la obediencia de Cristo. Todo es un regalo y todo es accesible mediante la fe. Nos obsesionamos tanto con la impecabilidad. La mayor parte del cristianismo dice que es imposible, y como es imposible deciden que es innecesario, porque todo fue eliminado en la cruz. El resto del cristianismo se distrae, enfocándose en sus propios esfuerzos para vivir en perfecta conformidad con el amor de Yahuá. Lo justifican a su gusto. Y Satanás se sienta y se ríe. Él sabe que eso no es lo que pasa. No le importa en qué campamento caiga la gente siempre que se mantengan alejados de la verdad. ¿Cuál es que la obediencia a Yahuá y su voluntad? Esto es inmenso. Mediante la fe. El creyente no sólo es perdonado, sino que es justo y obediente ante Yahuá. Pero esta obediencia no se debe a la abnegación moralista. La abnegación moralista. Me gusta eso. He caído en esa rutina antes. Cuanto más me niego a mí mismo, más moralista me siento. Es una trampa. Y quita nuestros ojos de Cristo. Cuando nuestro sentido de seguridad de que somos aceptados por Yahuá se basa en nuestra abnegación, es muy fácil poner una mirada crítica sobre un hermano o hermana en Cristo. ¿Culpable de los cargos? Por ejemplo, si realmente quiero hacer algo o come algo. Ajá, o beber algo o mirar algo o lo que sea. Y sé que no es consistente con la santidad. Entonces si ve a un hermano o hermana en Cristo disfrutando de lo que me estoy absteniendo, entonces es muy fácil establecerme como juez y jurado de su vida espiritual y encontrar los deficientes. ¿Sabes a qué me refiero? Por supuesto. Yo mismo he sido culpable. Pero ¿es esto realmente conforme a la ley de Yahuá que dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Mateo 7, 1, 2 No. Eso es justicia propia. Eso es fariseísmo. Sólo la obediencia perfecta es aceptable para Yahuá. Y ese nivel de obediencia sólo está disponible a través de la fe en los méritos de Yahuá. Eso es lo que realmente significa no tener pecado. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Sabemos que los méritos de la sangre de Cristo se acreditarán en nuestra cuenta para cubrir nuestros pecados. Pero su obediencia también se acreditará a nuestra cuenta. Durante demasiado tiempo, Satanás ha engañado a los cristianos bienintencionados para que se esfuercen agonizando por guardar la ley de Yahuá. Lo sé que he estado ahí. Y yo también. He gastado sangre, sudor y lágrimas tratando de hacer esto y no aquello. Y en última instancia no contaba para nada. Porque ese tipo de obediencia no es aceptable para Yahuá. No sólo no es perfecto, sino que es la obediencia a las obras, no a la fe. Todos los que obtengan entrada a la Nueva Jerusalén en esta vida, seguirán los pasos de Yahuá. Esto significa que ellos también serán obedientes a la ley divina. Entonces, para decirlo de otra manera, ¿es la fruta en lugar de la raíz por sí decirlo? Muy buena forma de decirlo. Es la fruta y no la raíz. Me gusta eso. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Todo se acepta como un regalo gratuito por fe. ¿Recuerdas el capítulo de la fe en Hebreos 11? Comienza con una explicación de la fe, que siempre he encontrado realmente intrigante. Escucha esto, dice. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hablemos del pecado por un momento. Si no estamos sin pecado antes de la glorificación o cuando Yahuá regrese, ¿cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? ¿Cómo definirías eso? Porque ambos aún están pecando, pero en los corazones de los salvos está el deseo de obedecer a Yahuá y vivir en conformidad a su voluntad. En el corazón de los perdidos hay rebelión. Esa es la diferencia. Vayamos al Salmo 119. Este es el Salmo más largo de la Biblia. Tiene casi 200 versos. ¿Y de qué se trata? Ah, ¿de la ley de Yahuá? Sí. Todo este Salmo trata sobre las bellezas de la ley de Yahuá y cómo David anhelaba vivir en obediencia a ella. Comienza diciendo, Bienaventurados los inmaculados de camino, que andan en la ley de Yahuá. Suena como en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Yahuá es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahuá es seguro, que hace el sabio simple. El Salmo 119, versículos 19 y 20, es un largo anhelo de corazón por ser llevado al perfecto cumplimiento de la voluntad de Yahuá a través de la obediencia a su ley. Escuchen esto. Forastero soy en la tierra. No me ocultes tus mandamientos. Mi alma se rompe de nostalgia por tus juicios en todo el momento. Muy bien. Ahora vamos hacia abajo a los versículos 96 y 97. ¿Qué dicen? Dame un segundo. Este es un Salmo largo. Muy bien. Dice, He visto el fin de toda perfección, pero tu mandamiento es sumamente amplio. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es mi meditación todo el día. Esta no es la oración de alguien que piensa que la ley ha sido o de que alguna vez será abolida. Esto es asombro ante la pura belleza de la santidad y David anhelaba ser llevado a una armonía tan cercana con Yahuá. David entendió que la ley de Yahuá es simplemente una revelación de su carácter y quería ser puesto en conformidad con el carácter divino. Cuando meditamos en la ley de Yahuá, cuando sus preceptos deleitan nuestra mente y entibian nuestra alma, cuando anhelamos, como David, estar en plena conformidad con la ley divina, entonces el Padre satisface el anhelo de nuestro corazón. Él lee nuestros corazones y nos cuenta cómo en total cumplimiento de su ley, a pesar de las debilidades y fallas que inevitablemente acompañan a tener una naturaleza caída. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5.6 Exacto. Incluso el deseo de santidad es un don que puedes pedir y aclamar por fe y recibirlo. La buena noticia de la salvación es que literalmente todo lo que necesitamos para ser uno con Yahuá. Gracias por ver el video. Nutrición para la mente y conciencia. Un número creciente de cristianos hoy en día está mirando a los judíos y sus tradiciones para obtener más luz y para agregar profundidad y belleza a sus prácticas de adoración. Los grupos que se identifican a sí mismo como judíos, y los judíos mesiánicos, se están multiplicando en todo el mundo. Yahuá lee el corazón y atesora un sincero deseo de hacer lo correcto donde quiera que se encuentre. Sin embargo, por sinceros que sean los judíos mesiánicos, están sinceramente equivocados. No se puede encontrar luz en las tradiciones de los judíos, ni en los judíos de hoy son el pueblo elegido por Yahuá. Este es uno de los engaños de Satanás en los últimos tiempos. La escritura misma revela que los israelitas rechazaron a Yahuá hace milenios. Los propios eruditos judíos admiten que el judaísmo moderno proviene directamente del pareseísmo. En otras palabras, el judaísmo moderno presenta las mismas enseñanzas corruptas que Yajusua condenó tan energéticamente durante su ministerio público. Extraigamos la levadura mortal. Hay un fariseo en todos. No se dirigía a los judíos. Los fariseos de hoy en busca de más luz. No tienen nada. El Salvador mismo denunció estas mismas tradiciones a las que muchos cristianos modernos están regresando esperando tener más luz. No se dirigía a los que no tienen luz. Aprenda la verdad por sí mismo. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. Un examen cuidadoso de sus declaraciones, en comparación con la escritura, revela un carácter, un estilo de vida y una teología que es lo más antítesis a la del Salvador. El tiempo se está llegando a su fin. La provisión de gracia cerrada muy muy pronto. Eventos recientes están siendo organizados para catapultar al Papa Francisco en una posición de poder supremo sobre todo el mundo. La provisión de gracia cerrada muy pronto. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. El Papa Francisco afirma ser el representante infalible de Yajusua. sobre permanecer en la tierra después de que Yahushua regrese en lugar de regresar al cielo Al principio pensé que estaban un poco locos Un poco loco Pero después de estudiarlo por mí misma descubrí para mí gran sorpresa que tenían razón La Biblia realmente enseña que después de que Yahushua regrese el reino de Yahushua descenderá y se establecerá en la tierra Sin embargo, solo tengo una pregunta Sé que la verdad nunca se contradice a sí misma por lo que espero que puedan arrojarme algo de luz Sobre esto Si nos quedamos en la tierra y nunca vamos al cielo ¿Por qué Yahushua nos dice que acumulemos tesoros en el cielo? Esa es una gran pregunta y agradezco tener la oportunidad de abordarla porque tienes razón, Pilar La verdad es armoniosa Bueno, comencemos leyendo ese pasaje Creo que está en Mateo 6, versículos 19 al 21 El sermón del monte Dice No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón ¿Sabías que el Nuevo Testamento cita a Yahushua usando la frase el reino de los cielos 29 veces? ¿En serio? Lo más cerca que pude contar De todas formas, el reino de los cielos es más que una ubicación geográfica También es el gobierno de Yahhuá Donde quiera que llegue el gobierno de Yahhuá ahí está su reino Su reino está en el cielo, sí, pero también está en el corazón de los hombres Lo que Yahushua quiso decir en este pasaje de Mateo 6 está instando a los creyentes a alinearse con la causa de Yahhuá a ser leales a él a trabajar con él por la salvación de las almas En ese sentido estás acumulando tesoros en el cielo Otro punto es que los libros de registro del gobierno de Yahhuá están en el cielo En Revelaciones se refiere al libro de la vida Seguro Y Malaquías habla de un libro de memorias que fue escrito ante Yahhuá Obvio, Yahhuza estaba refiriendo al tesoro espiritual no al tesoro físico Entonces en el contexto debemos interpretar la frase del reino de los cielos en un sentido espiritual en lugar de literal Y en el sentido espiritual tiene que ver con la lealtad al gobierno de Yahhuá Gran respuesta Bien, tenemos tiempo para otra pregunta Viene de Lucrecia y Jorge desde Togwamba ¿En África? ¿Australia? Ellos escriben Recientemente nos casamos y estamos emocionados de comenzar nuestra vida juntos como esposa y esposa Ambos venimos de hogares rotos y realmente queremos honrar a Yahhuá en nuestro matrimonio ¿Tiene algún consejo sobre cómo podemos construir un matrimonio fuerte? ¿Hay alguna guía bíblica que puedan compartir con nosotros? Me encantan las preguntas como esta Cualquiera que quiera honrar a Yahhuá en sus vidas siempre es algo hermoso Sí, hay algunas cosas que puede hacer Primero Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu vida Está en Efesios 4.26 Es bueno tenerlo en cuenta Tu esposa o esposo también es hijo de Yahhuá No le juzgues ni le reproches Es cierto Respeta los límites Dense el uno al otro la libertad y la cortesía para pensar de manera diferente sobre las cosas y nunca intenten obligar a la otra persona a pensar de la manera que usted lo hace porque no tienes ese derecho Yahhuá nos da la libertad de conciencia y también debemos dárnosla unos a otros La otra cosa que voy a decir es Recuerden el amor es un verbo de acción Es un sentimiento pero encuentra expresión en la acción Haga más que solo decir las palabras Busque formas de mostrarse mutuamente que valoran y aprecian a la otra persona Ese es un buen punto Recuerdo que en el sermón del monte Yahhuá dijo que el padre envía su lluvia sobre los justos y los injustos Una cosa que creo que es importante recordar también en un matrimonio es respetar la privacidad de los demás Sé que puede sonar extraño cuando se acaba de casar pero el principio es establecer límites saludables Para cada pareja es diferente pero para tener un matrimonio exitoso uno que sea feliz que sea una demostración de la presencia de Yahhuá en su vida es importante establecer y luego respetar límites saludables Démonos el espacio para ser individuos Respete las necesidades de su pareja cuando sienta que la otra persona necesita algo de espacio Entiendan que ustedes dos ahora son una familia individual Lo que quiero decir con eso es que ambos deben tener cuidado de no llevar a otros Asuntos privados entre ustedes dos Vayan a Yahhuá Y si tienen alguna decisión que hacer no permitan que otros se metan especialmente los suegros Esto a la larga solo trae resentimientos y puede encender una pelea cuando así no lo era en realidad Un ejemplo estando yo casado todo un mes le pedí a mi papá su opinión Como hijo estaba acostumbrado a pedirle consejo pero mi novia sintió que la privacidad de nuestra relación fue violada por mi discusión sobre lo que ella sentía que era privado con mi papá No me malinterpretes no estoy diciendo que los padres no puedan dar buenos consejos Han acumulado muchos años de experiencia en la vida Mi esposa y yo nos hemos beneficiado de los piadosos consejos que han compartido a lo largo de los años Pero el asunto se debería haberme asegurado de que mi esposa estuviera bien con compartir ese tema con mi papá antes Hay una razón por la que Génesis 2.24 dice que un hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su esposa y los dos serán una sola carne La interferencia de los suegros realmente puede desactibilizar un nuevo matrimonio Cuando asumes la responsabilidad de unir tu vida con la del otro debes honrar a tu cónyuge respetar a tu cónyuge y si surge la necesidad defenderá tu cónyuge ya sea que esté bien o errado Eso es importante Demasiados padres se molestarán criticarán o atacarán injustamente al yerno o la nuera Eso no está bien Romanos 12 versículos 10 dice Amados los unos a los otros con amor fraternal en honor de preferirnos unos a otros Las parejas tienen todas una responsabilidad solo a Yahuá Filipenses 2 versículo 3 dice algo similar Dice No se haga nada por contienda o vanagloria pero con humildad de espíritu Estimen cada uno al otro mejor que a sí mismos Ahora bien si así es como debemos tratar a otras personas ¿No deberíamos tratar a nuestro cónyuge con el mismo nivel de cortesía y afecto? Por supuesto y me gusta que dijiste cortesía Tantas familias tienen esta actitud que puede hablar con su familia como quieran Pueden ser groseros o lo que sea y guardar sus modales para los amigos y conocidos En todo caso deberíamos tratar a nuestra familia incluso mejor que a los forasteros y extraños Voy a agregar un consejo más a esto Si no quiere que su cónyuge le mienta ejerza el autocontrol cuando esté molesto Por ejemplo digamos que una esposa le miente a su esposo y es menudo porque le tiene miedo a su ira Ella no quiere que se enoje así que mentira solo para mantenerlo feliz Es una respuesta aprendida y yo diría que es más culpa de la persona que arremete con ira que de la persona que trata de protegerse de estar en el lado receptor del tal arrebato de ira Y no solo los maridos se enojan hay muchas esposas que pueden hacer llover fuego y azufre sobre cualquiera que las enoje ya sea el esposo o sus hijos Entonces practiquen el autocontrol Trátense con amabilidad cortesía y respeto Estos son los pilares fundamentales para tener un matrimonio exitoso que honre a Yahuá y sea un ejemplo vivo de su presencia en el mundo y el hogar Volvemos en un momento Los dejamos con Laura Martínez con la promesa diaria de hoy con la promesa de la promesa de la promesa Bienvenidos con ustedes. Soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuá. El día comenzó como cualquier otro jueves por la mañana para la familia Vargas. Alex de dos años estaba atado al asiento del automóvil mientras su papá corría para cerrar la puerta principal de la casa familiar, pero este jueves no fue como cualquier otro jueves. El primer momento que le tomó al padre de cerrar la puerta fue todo el tiempo que un ladrón de autios necesitó para subirse al auto y huir. Con su pequeño Alex aún atado al asiento del auto, en la parte de atrás. La policía fue notificada de inmediato y le envió una alerta a todo el estado de California para estar atentos a una onda a corto oscuro. No era la primera vez que robaban un vehículo con un niño dentro. Las autoridades tenían la esperanza de que esta vez el ladrón se diera cuenta de que había un bebé en el vehículo. Lo abandonaría en un lugar público donde se pudiera encontrar al niño fácilmente. Pero eso no es lo que pasó. Unas horas después de que el auto con el pequeño Alex adentro fuera robado, un granjero llamado José se dirigía de regreso a sus oficinas, cuando de repente decidió desviarse hacia uno de sus ranchos. No había planeado ir allá, de hecho habían pasado seis a ocho meses desde la última vez que visitó esa propiedad en particular, pero esa tarde decidió revisar los campos de todos modos. Otros asuntos podían esperar. Al llegar a la propiedad remota, José notó algo fuera de lugar. Un automóvil que no reconoció estaba estacionado en la sombra debajo de un estacionamiento de las cabañas de visitas. El coche estaba apagado y las ventanillas subidas. Era un honda cor oscuro, el mismo tipo de automóvil que aparece en la alerta del secuestro. José notificó inmediatamente a las autoridades que pudieron rescatar al pequeño Alex y devolverlo a su familia. Sin la repentina e inexplicable necesidad de José de revisar su propiedad en ese momento, la historia probablemente hubiese terminado en tragedia. El jefe de policía, Eric Seals, dijo a los medios, hubo una razón por la que eligió conducir de esa manera y tomar ese camino ese día. Claramente hubo algo de ayuda desde arriba. La verdad es que sin importar las precauciones que tomemos, sin importar cuán cuidadosos seamos, las cosas malas pueden suceder y suceden. En esos momentos, Yahuá es una ayuda siempre presente en tiempos de peligro. Salmo 121, versículos 5 al 8 dice, Se nos han dado grandes y preciosas promesas, vayan y comiencen a aclamarlas. Salmo 121, versículos 5 al 8 dice, Salmo 121, versículos 5 al 8 dice, Salmo 141, versículos 6 al 8 dice, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a Juá es mi padre que me ama. Y como él me ama, no va a esperar lo imposible de mí más de lo que yo espero lo imposible de mis hijos. Obviamente no es posible aferrarse obstinadamente al pecado y aún así ser salvo. Pero tampoco es posible con nuestra naturaleza caída guardar la ley divina y sin embargo se requiere obediencia. Por supuesto. ¿Por qué deberíamos ser salvos de desobediencia voluntaria cuando fue por ese mismo pecado que hizo por Adán y Eva fueran expulsados de Edén? No podemos obedecer, pero debemos obedecer. Entonces ya Juá hace lo que haría cualquier padre amoroso. Él provee lo que necesitamos. Necesitamos obediencia. Él lo tiene para dar. Tanto el perdón como la obediencia son regalos que se dan a todos los que le aceptan por fe. Eso es todo lo que tienes que hacer. Extender la mano de la fe y aceptar el regalo. Entonces no tenemos que negar la perpetuidad de la ley divina. No tenemos que decir que fue clavado en la cruz porque en secreto sabemos que es imposible que lo guardemos. Y a Juá lo sabe también. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahuá y la fe de Yahushua. Décadas después del comienzo de la llamada dispensación de la gracia, Yahushua le ha estado dando una descripción de la generación final a Juan y los describe como los que guardan los mandamientos de Yahuá y la fe de Yahushua. Pero no está en su poder propio. Nunca ha estado en nuestro poder. Es un regalo. Veamos Revelaciones 3. La iglesia de la Odicense, que simboliza la iglesia de la última generación, carecía de toda capacidad espiritual. Estaban inflados de orgullo y se consideraban ricos y aumentados en bienes y sin necesidad de nada, cuando en realidad Yahushua dijo que eran desdichados y miserables, pobres de intelecto, ciegos y desnudos. Entonces leamos ahora el versículo 18. ¿Cuál es su consejo sobre cómo podrían recuperarse de una condición tan deplorable? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico y vestido a las blancas para que te avistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El oro probado en el fuego es la propia fe de Yahushua, que se perfeccionó a través de las cosas que sufrió. El colirio es el discernimiento espiritual, que tan desesperadamente necesitamos atravesar en estos últimos días. Y la vestimenta blanca, esa es la justicia misma del mismo Cristo. ¿Qué regalo? De acuerdo a ese versículo en Isaías 64, versículo 6, que dice Y la forma en que accedemos es simplemente tomando la decisión de aceptar el regalo. Yahuá nunca forzará nuestra voluntad, pero él ha hecho literalmente todo en su poder infinito para hacer que la salvación esté disponible para cada alma en la tierra. ¿Necesitas perdón? Está disponible. Simplemente acepta que eres perdonado por fe y que la sangre de Yahushua te cubre. ¿Necesitas obediencia? Nuevamente está disponible para usted por fe. Para ser considerado obediente, simplemente ponga su fe en el sacrificio expiatorio de Yahushua. Ahora, esto no significa que sigamos adelante. Sabiendo la desobediencia que hacemos, ¿verdad? Hay un dicho, si te acuestas con el demonio, te levantarás en el infierno. Romano 6.1 dice ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Por supuesto que no. ¿Recuerdan el Salmo 119? David se deleitó en obedecer a Yahushua. Nosotros también podemos hacerlo. El arrepentimiento en sí mismo es un regalo. Si hay algo a lo que te estás aferrando y sabes que no es la voluntad de Yahushua para ti y no quieres renunciar a él, puedes orar y pedir el regalo del arrepentimiento. Amén. Escuchen amigos, se requiere obediencia a la ley de Yahushua. Pero esa misma obediencia que en sí misma es imposible rendir debido a nuestra naturaleza humana caída ha sido proporcionada en el regalo del Hijo de Yahushua. La obediencia de Yahushua, acreditada a tu cuenta mediante la fe, la concederá la entrada a la Nua a Jerusalén y el acceso al árbol de la vida. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahushua les ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahushua ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahushua no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3.9 Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las siete últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita, He aquí Yahushua vacía la tierra, la sola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita, Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahushua quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado, serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros mil años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21.1 Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahushua, haz la lección. Acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Ven a él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar. No mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahushua de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahushua te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, él declara, Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahushua tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos. Ansioso por recibir a todos los que se acercan a él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance. Preparando un pueblo para el pronto retorno de El Salvador. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Los programas de Radio WLC están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahubá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslashchance.com.español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC, prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.